Mañana Iremos hacia la costa Para que entonces Puedas ver el mar Y descubras su fuerte aroma Aroma que sabe a sal Mañana Iremos hacia la costa Para que entonces Puedas admirar El azul y abundante océano Cuán espléndida inmensidad Aquellas fueron las palabras Que pronunció papá Y en aquella hermosa Cálida primavera Me llevó con él a pescar Espuma Blanca Arena Mojada Cardumen De peces Agua Clara Riles De antaño Herencia De anzuelos Vieja valija De pesca Canto añoranza De tiempos De tiempos Canto añoranza De tiempos Buenos Un hombre junto a aquel Quien fuera a este niño Enseñándole a pescar Un hombre junto a un niño Sentados frente al mar Espuma Tema Blanca Blanca Arena Mojada Cardumen De peces Agua Clara Riles De antaño Herencia De anzuelos Vieja valija De pesca Canto añoranza De tiempos Buenos Canto añoranza de tiempos buenos Canto añoranza de tiempos buenos Canto añoranza de tiempos Canto añoranza de tiempos buenos Canto añoranza de tiempos buenos